Queridos amigos estudiantes agustinos, un fraternal y caruloso saludo por este Día de la Juventud. Para nosotros la juventud es el ser de la universidad. Desde el Vicerrectorado de Investigación reciban este cordial saludo. Los invitamos a ustedes a participar activamente en las actividades de investigación de la UNSA. Estamos formando los semilleros de investigación con ustedes los estudiantes. Exijan a sus profesores compartir la investigación y con esto quiero brindarles un caluroso y fraternal saludo.